Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. En esta tarde ya de lunes, lunes 19 de junio. Buenas tardes señora Lucy, buenas tardes también a Mateo que anda por aquí. Estamos bien gracias a Dios, esperamos en Dios que todo mundo se encuentre bien por allá donde no se escuchan en sus casitas, pues unidos con la familia y acabamos de celebrar el Día del Padre. Fue algo muy bonito, pues recoger los halagos, los modos de expresarse de los hijos hacia los padres. Todo fue una algarabía mundial o internacional de parte de los hijos, aunque desafortunadamente como sucede el Día de las Madres, pues solamente es un día. Al día siguiente volvemos a la misma y oye papá, pero sabes que tú fallaste aquí, fallaste allá. Ya no papá, ya estás viejo y así va pasando el tiempo. Bueno, pero es la vida y la vida sigue evolucionando. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy lo hemos titulado Podemos amar a Dios desde nuestro interior. Podemos amar a Dios desde nuestro interior y vamos a verlo desde una forma muy simple, muy sencilla. Nos podríamos pasar muchos programas hablando del mismo tema, aunque con diferentes ángulos de observación sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos, señoras, señores, jóvenes, hijos, padres, ancianos, jóvenes, niños. El tema lo dijimos, podemos amar a Dios desde nuestro interior. Bueno, este tema lo vamos a ir analizando en el poquito tiempo que tenemos aquí en Unidos por Cristo y María a través de la 1390 AM de la 105.9 frecuencia modulada junto con la 102.1 frecuencia modulada. Y nos escuchan por allá en los baños, Merced, Modesto y Stacton, diferentes ciudades circunvecinas también. Vamos a ver esto. Cuando vamos a misa, normalmente rezamos lo que es el credo, el credo, el credo niceno. Y lo decimos de esta manera, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. De todo lo invisible, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y del, y que habló, y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo. Creo. Se habrán llegado que hice énfasis en creo, creo, creo. Y cada misa a la que asistimos normalmente decimos esto, creo, creo. Y nos fuimos a ver el primer mandamiento de la ley de Dios cuando Dios da esta ley a Moisés en el monte Sinaí. Y encontramos ahí lo que es el credo en nuestra parte interior, en nuestra parte como personas, como seres humanos, como una responsabilidad que tenemos de nosotros mismos. En el primer mandamiento hemos visto como ese primer mandamiento nos invita, nos invita, nos incita a que nosotros como padres de familia, pero creo que me brinqué algunos escalones, porque deberíamos decir como hijos cuando empezamos a crecer como jóvenes, como adolescentes, como jóvenes, como personas adultas, casadas o no casadas, y como ancianos tenemos una responsabilidad interior para con nosotros de parte de nosotros hacia Dios. Porque nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros venimos de Dios, estamos aquí para alabarlo, adorarlo y bendecirlo con nuestros actos, con nuestra fe, con nuestro modo de vivir, y cuando nosotros terminemos aquí, vamos hacia Dios. Son tres pasos, tres pasos lógicos que ya los hemos platicado anteriormente, pero que a veces se nos olvida inmediatamente, como nos sucede cuando vamos a misa, a veces hay algunos sacerdotes que bien lo hacen, a mí me gusta, que en la humilidad, por curiosidad, algunos de ellos preguntan, ¿alguno de ustedes me puede decir de quién fue el Evangelio de hoy, o de quién fue la primera lectura, o el primer, o el Salmo, o la segunda lectura? Y todo el mundo se queda quietecito, ¿por qué? Porque no pusimos atención. No pusimos atención a esas partes que son tan importantes para nuestra instrucción. Y vamos a ver desde ahí que la instrucción que nos está dando la iglesia en los 365 días y 366, si es bisiesto, es para que nosotros encontremos la luz y nos guiemos por la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. En el primer mandamiento de la ley de Dios, le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y nuestro Señor Jesucristo responde, Amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, en cada uno de nuestros actos, ayer el señor diácono José en la humilía que realizó en la parroquia de San Estanislaos, que por cierto, hago aquí un paréntesis y ahorita seguimos, porque a mí me parece algo grosero, realmente, permítanme decirles, que me parece algo grosero de parte de las personas que asisten a esta parroquia, que está ahorita en reparación, y que porque no hay bancas, que porque es en un gimnasio la misa, el lugar no abarca ni un tercio de lo que abarca la iglesia, cuando está en la iglesia casi se llena, ahora está como un cuarto, un tercio del salón donde se realiza la misa, y no se dan cuenta que se están separando de la comunidad, todas esas personas que no asisten a esa parroquia, porque la iglesia está en reparación y está en reconstrucción, y porque la misa es en un... ¿A quién vamos a seguir? ¿A una parroquia? ¿O vamos a seguir al sacerdote? ¿O vamos a seguir a Cristo? Esa es mi observación, y no es por la ofrenda, no es, no, no, es por la comunidad, que yo veo que ustedes están saliéndose de un poquito de contexto respecto a su comunidad de la parroquia de San Estanislaos. Dicho esto, volvemos al tema, amarás a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, en la, en la que, en la casa, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en la parroquia, en la, en donde ayer el señor diácono nos daba una plática muy hermosa. Recordemos que las, que las homilías son el fruto de la palabra de Dios. Después de haber, de que Dios nos habló, sigue hablándonos durante la homilía, a través del diácono, a través del sacerdote. Entonces, hermanos, hermanas, aquí está. Amar a Dios, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, significa que nosotros en casa debemos de amar a la esposa, al esposo, a los hijos, los hijos, a los papás, a los vecinos, a todo mundo, con todo el corazón, con toda la mente, con... Y cuando los amamos a ellos, estamos amando a Dios. Y esto es parte del, del, del primer mandamiento, donde se nos da, por hecho, que el primer mandamiento nos indica que debemos de tener fe. Debemos de adorar a Dios. La fe, el, el, la, la esperanza, la caridad, todo eso va incluido en el primer mandamiento. No se trata de decir nada más, el primer mandamiento es amar a Dios, o yo voy a misa y ya, ya cumplí con el primer mandamiento. No, no, como dijo ayer el, el, el señor diácono José. Ahora, hay que ir a vivirlo. Y detuvo, hizo una pausa para explicar que es cuando termina la misa, es, nada más termina la liturgia, y después comienza la misa en nosotros los católicos. A partir de ahí, tenemos que comenzar a vivir la misa afuera de la iglesia. Entonces, en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero si no estamos de acuerdo con lo que nos va haciendo, nos va diciendo nuestra esposa, el esposo, los hijos, los vecinos, a, el patrón en el trabajo, o si yo soy el patrón, los empleados, si no estamos de acuerdo con eso, y en lugar de ponernos de acuerdo, a, los vamos a, a, a ofender, pues entonces ya no estamos teniéndole amor a Dios. A veces la gente cree que vivir, este, como cristiano es solamente saber, saberse algunos versículos de la Biblia, algunos pasajes bíblicos, evangelios, cartas, de lo que sea, de la Biblia, y sabérselos de memoria, y decir unas palabras, y ya. Pero no se trata de eso. Se trata de saber vivir aquello afuera. ¿Qué pasaría si usted, hermano, hermana, joven, quien esté ahorita escuchando, ¿qué pasaría si, cuando yo salga de aquí, me voy a la tienda, a X tienda, y me encuentran platicando de una manera grosera, o de una forma, pues, bastante fuera de contexto sobre lo que Dios nos manda en, en su palabra? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían de las personas que están aquí en, unidos por Cristo y María, que me dan la oportunidad para expresar, o para analizar nuestro modo de vivir, nuestra fe cristiana? ¿Qué pensaría usted si me viera con un comportamiento fuera de contexto? Obviamente, usted diría, este, no, pues, este, este señor, este hombre, no hace lo que dice, no vive lo que predica. Justamente, esa parte, la acaba de tocar el padre en una pregunta que le hicieron en el programa anterior, y es cierto, pero, hay que vivir, que no es fácil, claro que no es fácil, vivir el matrimonio, como hemos tenido temas acerca del matrimonio, vivir el matrimonio no es fácil, y vivir en comunidad es como vivir en un matrimonio, no es fácil, no es sencillo, todo el mundo pensamos y vivimos diferente, tenemos diferentes costumbres, diferentes maneras de, de pensar, de sentir, de vivir, por ejemplo, ayer, tocábamos un tema sobre, qué, es lo que nosotros podemos analizar acerca de el credo, cuando nosotros vemos que estamos rezando el credo, y decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, allí nos quedamos, nos quedamos analizando eso, y dije yo, bueno, es Dios de Dios, como es que esto es Dios de Dios, como es que es Dios de Dios, había usted pensado eso, que Dios es Dios de Dios, bueno, la Santísima Trinidad, ahí está, es Dios de Dios, es el mismo, el mismo, él es el único que puede hacer y decir eso, yo no puedo decir yo soy de yo, porque yo no soy creado por mí mismo, ni pertenezco de toda la eternidad, yo fui creado en el vientre materno, por obra y gracia de Dios, luz de luz, nuestro Señor Jesucristo es la luz, es el, el, quien vino a enseñarnos el camino y la verdad para llegar a la eternidad junto a Dios en su santa gloria, entonces, hay muchas cosas que analizar en el, en lo que es el texto y el contexto de cada frase que vamos viviendo a través del credo, no se trata nada más de decir yo creo, porque si es el credo que yo creo en Dios, bueno, tengo que analizar si en verdad yo estoy haciendo todas las cosas que me corresponden hacer al lado de mi familia, tengo la capacidad para decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a, a, a ir a un programa que nos ayude a espaciar a los hijos y no vamos a aceptar que un médico venga y nos diga ustedes tienen que tomar estas pastillas para no tener hijos, no, tenemos que ir a un programa natural de, a que está evaluado y aprobado por la santa iglesia que se llama método natural y entonces ahí vamos a empezar a trabajar al lado de lo que es realmente lo permitido por Dios, nosotros no, 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 no podemos hacer cosas que parezcan que parezcan buenas y son malas, tenemos que buscar qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que estamos expresando en el credo, qué es lo que estamos expresando cuando rezamos el Padre nuestro, algunos hermanos separados de otras denominaciones, de algunas denominaciones separadas de, a partir de hace unos cuantos años desde Martín Lutero se han separado por la conveniencia de que allá se les permite divorciarse, se les permite dejar a la esposa al esposo y volverse a casar y volverse a bautizar y volver y que y dónde está eso permitido ah no pero es que en la iglesia católica ponen muchas restricciones no, la iglesia no las pone quien hizo los sacramentos de la iglesia los sacramentos es Dios nuestro Señor Jesucristo vaya usted compre el catecismo de la iglesia católica y léalo léalo estúdielo analícelo allí vienen todas las citas bíblicas para que usted se vaya guiando con la palabra de Dios también y vaya entendiendo lo que es la Biblia cómo vamos a vivir la 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 palabra de Dios en nuestra casa a partir de que nos casamos a partir de tener los hijos a partir de de empezarlos a esperar o cuando nosotros decimos a me voy a casar pero voy a esperar unos tres o cuatro años o diez años para tener mi primer hijo porque ahorita no tengo dinero no se trata de un mercado no se trata de ir a comprar leche al al súper o de ir a comprar verduras no se trata de que Dios instituyó al matrimonio o el matrimonio desde Génesis y después nuestro Señor Jesucristo lo reafirma en las bodas de Cana y eso es un sacramento nosotros debemos de vivir el sacramento con desde el mandamiento primer mandamiento de la ley de Dios que está en Mateo 22 capítulo 22 versículo 36 es el primer mandamiento maestro cuál es el mandamiento más importante podemos decir nosotros que amamos a Dios pero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente pero hay otro muy parecido que también tenemos que respetar amarás a tu prójimo como a ti mismo y eso lo podemos analizar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos que es una persona que está en el vientre materno es simplemente un hijo o es una bolita de cebo como dicen algunos mal llamados médicos así médicos porque no porque lo que quieren es dinero para quitarle la vida a una persona que está en el vientre materno que es es un ser humano es un prójimo y lo dice nuestro Señor Jesucristo amarás a tu prójimo como a ti mismo si yo no amo amo a la esposa la esposa no ama al esposo si si los dos no aman al producto de ese amor que fueron a que fueron a bendecir en la iglesia para vivirlo como una sola carne y Dios lo bendijo a través del sacerdote que fue el testigo entonces si no amamos el producto de ese amor donde está el amor que le tenemos a Dios donde está el yo creo en Dios Padre Todopoderoso donde está el yo si soy cristiano donde está el yo si amo a Dios donde está la el deseo de ir a vivir con con Dios al lado de Dios donde está todo eso hermano hermana señor señora esposo esposa vamos a pedirle al Espíritu Santo en la tercera persona de Dios que nos ayude que nos ilumine que nos dé la sabiduría para poder vivir el amor que le profesamos a Dios en nuestro matrimonio y si no se ha casado de todas maneras ese amor que ustedes se tienen y que es un producto en la sexualidad no está prohibida lo que está prohibido es no aceptar lo que Dios manda a través de nuestros actos entonces recordemos que en el primer mandamiento se vive la fe se vive la esperanza se vive la caridad hay que tener fe en Dios hay que tener vivir una esperanza en Dios y hay que tener que tenemos que vivir también la caridad tenemos que vivirla con nosotros mismos que Dios les bendiga en este programa de alimentando a la familia espiritualmente queremos que todos los matrimonios todas las familias todos los seres humanos nos unamos pero no nos unamos entre nosotros solamente sino nos unamos en Dios nos unamos en nuestro Señor Jesucristo y que nos unamos en oración con la Santísima Virgen María como ella y los apóstoles se unieron en Pentecostés para pedir la gracia de Dios pidamos nosotros también la gracia de Dios a través de nuestros actos a través de nuestra vida cristiana a través de nuestra fe a través de nuestra esperanza y hagamos de todos eso una vida que pueda que nos pueda conducir a la santidad hermanos hermanas jóvenes jóvenes jovencitas pensemos como podemos amar a Dios desde nuestro interior podemos amar a Dios desde nuestro interior claro que si podemos hagamoslo que Dios les bendiga y aquí estaremos si Dios lo permite el próximo lunes en otro programa de alimentando a la familia espiritualmente magnita Lucy señora Lucy porque si nos oye el padre va a decir nos va a regañar nos va a regañar porque va a decir que no debemos decirnos hermanos verdad pero es que como no ser hermanos si somos hermanos en la fe si compartimos un mismo padre y una misma madre pero bueno vamos a a dar gracias 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 señor Luis por este compartir gracias porque aprendemos mucho y como usted lo decía si nos pusiéramos a desglosar el credo tardaríamos mucho tiempo pero es importante también estar conscientes de nuestra profesión de fe así que le agradecemos mucho su compartir en esta tarde y si Dios permite nos encontramos el próximo lunes aquí en esta subraya de bendición claro muchas gracias a todo el mundo y recuerden esta radio no es de unidos por Cristo y María es de todos ustedes que están oyendo así que sus aportaciones económicas siempre van a ser bienvenidas haya o no haya campaña usted puede venir y decir sabe que aquí tengo mi aportación porque yo lo traigo de corazón así entonces muchísimas gracias y gracias también a usted por traernos tanta buena información y por continuar con este programa que realmente nos ayuda mucho gracias a usted siguen sintonía de su radio de bendición unidos por Cristo y María bendición Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María